Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa, que entendemos que comienza oficialmente el nuevo trimestre político después de esta Semana Santa, que espero que haya sido provechosa para todos vosotros. Bien, el día, o el motivo por el que os convocamos a los medios de comunicación hoy es para informaros de algo que yo creo que va a ser muy importante para las próximas fechas, y es que los seis miembros, los seis concejales de Unión por Leganés, presentamos ayer en los juzgados de Leganés una denuncia penal por presunta malversación y prevaricación contra el edil de Cultura y Festejos, el señor don Luis Martín de la Sierra. Aquí tienen ustedes la denuncia presentada ayer en los juzgados, con fecha 28 de marzo de 2016. Como bien saben, el asunto es por todo lo relacionado con la ópera Carmen, el evento celebrado en diciembre del año pasado, que contó con la financiación del Ayuntamiento de Leganés por dos vías, una factura girada a cargo de Cultura y otra girada a cargo de Festejos, por un lado pagando a Guadal Eventos la promotora privada de esta actuación, que fue un evento con ánimo de lucro y que además se cobraron entradas, hasta 50 euros fueron el coste de las mismas, incluso se vendieron en los propios edificios municipales, y por otro lado una factura de 18.000 euros que se pagó a la cubierta de Leganés por albergar en ese recinto el evento. Una factura que luego entraremos en detalle, que pueden ustedes aquí ver, aunque haya salido en algún medio de comunicación, creo recordar en el día Leganés, en el que luego hablaremos del detalle y el desglose de la misma, que nosotros la calificamos como una chapuza. Nosotros entendemos que estamos ante, por un lado, un presunta fraccionamiento de contrato para eludir la ley de contratos y que se haga un concurso en condiciones para sacar adelante un servicio de estas características, al dividirlo, por un lado, en 20.000 euros a guarda de eventos y 18.000 euros a lo que son los propios gastos de producción vía la cubierta, y por otro lado una malversación, porque según el pliego de condiciones de la cubierta, que también tienen ustedes aquí a su disposición, en sus diferentes ediciones, en lo que es en la última versión del año 2004, el Ayuntamiento de Leganés tiene un derecho a uso gratuito durante 14 días al año del recinto de la cubierta. A nosotros nos parece injustificable que algo que es gratis, lo gratis es gratis, nos suponga al final vía indirectamente, en este caso, 18.000 euros, o con los carnavales, que también estamos esperando la factura oficial, pero en el Pleno ya dijo el concejal de festejos que nos había supuesto 13.300 euros. Creemos que son hechos lo suficientemente graves para llevarlos a la instancia judicial. La vía política ya se ha agotado y no hemos obtenido ninguna respuesta responsable por parte ni del alcalde ni del edil de festejos. Como bien saben, en el último Pleno, también en la iniciativa de ULEJ, se solicitó la reprobación y el cese del concejal de festejos. A ni una cosa ni a otra ha hecho caso el alcalde ni ha reprobado públicamente a su concejal, todo lo contrario, lo ha reforzado y, por supuesto, tampoco lo ha cesado. Por lo tanto, aunque evidentemente no es plato de buen gusto, tener que ir a los tribunales es una herramienta más para defender, en este caso, el patrimonio de todos los vecinos de Leganés, para defender la legalidad, y eso hemos hecho. En Unión por Leganés no nos caracteriza hacer una oposición de salón, en este caso salón de plenos, dejarlo todo en rifirrafes políticos, sino si hay que llevarlo a los tribunales, como ya ustedes también tienen conocimiento, como pudo ser la última sentencia de los directores generales, como cuando llevábamos la famosa tasa de basura, que gracias también a nuestra labor, logramos al final suprimirla, o diferentes ventas de suelo público para hacer chales de lujo, o para hacer pelotazos inmobiliaros, que también hemos llevado a los juzgados y gracias a ello lo hemos paralizado, pues como no puede ser de otra manera, también hemos llevado a los tribunales, en este caso, pues una actuación que nosotros no somos jueces, pero precisamente por eso lo ponemos en conocimiento de los mismos por si podría ser un delito, un presunto delito de prevaricación y de malversación. Bien, entrando en detalle de lo que es para nosotros más cantoso, valga la expresión, pueden ustedes ver en esta factura, como de repente en el desglose, en lo que es el importe final, aparecen 18.000 euros, y hay una serie de conceptos, de supuestos conceptos, por los cuales al final llegamos a esos 18.000 euros que costó el recinto de la cubierta, que insisto, según el pliego de condiciones, es gratis, 14 días al año, pues bien, como ustedes pueden ver, aquí pone coste de alquiler del recinto, electricista, limpieza, enfermería y ambulancia, cuadro eléctrico, bueno, hay unas diferentes partidas, en ninguna de ellas aparece ni un solo céntimo. Qué curioso eso sí, que en lo que es alquiler del recinto sí que aparece la cifra de 0 euros. Pues de 0 euros al vacío, pues ya vieron ustedes cómo salen 14.876, que con el IVA también da la casual cifra de 18.000 euros exactos, justo lo que es el límite entre un contrato menor y un contrato que ya exija algún tipo de competencia. Evidentemente, no creemos que no solo ante una chapuza, sino ante algo bastante más grave que esto. Además, es un agravio comparativo lo que hemos vivido con esta ópera Carmen, con otras actuaciones de empresarios de Leganés que también actúan en la propia cubierta. Hemos tenido conocimiento que en las próximas fechas el empresario taurino, Jorge Arellano, va a celebrar un festejo taurino en la cubierta y que sepamos, el Ayuntamiento de Leganés no le va a subvencionar el evento ni le va a subvencionar el festejo, como cosa que es lógica, es decir, aquí cada uno actúa a riesgo y ventura. No entendemos por qué agua del eventos sí que había que darle 20.000 euros y no entendemos tampoco a la cubierta por qué hay que darle 18.000 euros en este caso y 13.000 en el caso de los carnavales, cuando por pliego de condiciones, leo textualmente el apartado en el que lo dice, el concesionario, punto número 19 del artículo 11, deberes y facultades del concesionario, dice en el apartado 19, el concesionario, es decir, la cubierta, debe ceder gratuitamente 14 días al año para las actuaciones que señale el Ayuntamiento y que se fijarán de común acuerdo entre las partes al principio de cada año natural. También hemos podido investigar que ni en el año natural anterior ni en el año natural presente el Ayuntamiento de Leganés ha mandado ninguna relación de los 14 días gratis a los que tendría uso el Ayuntamiento de Leganés, con lo cual estamos ante otra dejación de funciones, una irregularidad más en el comportamiento entre la relación del Ayuntamiento de Leganés con la cubierta. Una relación siempre problemática, siempre llena de oscuridades, de poca transparencia, tanto por el Partido Popular en la anterior legislatura y por el Partido Socialista. Hemos de recordar que este coso salió adelante con eso de los pocos pactos existentes entre el PP y el PSOE, pues bien, en aquellos años, en el año 90, en el año 95, el PP y el PSOE se pusieron de acuerdo para sacar adelante este coso autobrino con todas las consecuencias que a efectos de los vecinos hemos tenido en los últimos años. Y bien, nos ponemos a vuestra disposición para aclarar cualquiera de estos elementos. Nosotros entendemos que no tendríamos que haber llegado a esta situación, de haber llegado a los juzgados, en un alcalde responsable y un concejal responsable, pero no tendrían que haber dado las explicaciones pertinentes al efecto, nunca las han dado. Hemos tenido que ir persiguiendo día a día cada documento, cada papel, cada actuación. De hecho, el propio presidente de la Comisión de Contratación señalaba en un correo dirigido a todos los miembros de la Comisión que le parecía increíble que se aceptaran este tipo de facturas y que lleváramos tanto tiempo para reclamar algo que es obvio, es decir, el pliego de condiciones que rige la relación y una factura, no podemos tirarnos tres meses para averiguar en qué consistía cada una de las cosas, lo cual nos da una muestra más y genera aún todavía, con mayor medida, sospechas sobre todo lo que ha sido este servicio. Y bien, si quieren ustedes hacer alguna pregunta sobre esta o cualquier otra cuestión de actualidad, llámese presupuestos, próximos plenos o cualquier asunto de vuestro interés, como siempre, estaremos encantados. Gracias. Quisiera preguntarte en la factura, en la conformidad la da un técnico. ¿A ese técnico se le pide en la denuncia que presentáis hoy alguna responsabilidad? Bueno, nosotros entendemos que el último responsable, responsable político y también administrativo, porque los concejales no dejamos también de ser gestores administrativos, en cierta manera es el concejal de Cultura y Festejos. Pero, como bien reflejamos en la denuncia, eso no obsta para que a la luz de la investigación y la instrucción haya otros responsables, que puede haber responsables por abajo y puede haber responsables por arriba. Es decir, estamos hablando de técnicos o funcionarios y podemos hablar del propio alcalde. Si bien entendemos que la primera responsabilidad está muy focalizada y muy localizada en lo que es el concejal de Cultura y Festejos, pero eso no obsta, evidentemente, para que a la raíz de la investigación que se lleve a cabo pues haya otros responsables de uno u otro modo. En su momento, creo recordar que se hacía referencia a que era la factura de 18.000 euros la que estaba duplicada con la cubierta que hiciera un poco, cuando se empezó a hablar de esta cuestión, la cuestión que vosotros planteabais que podía suponer una ilegalidad. Sin embargo, hoy no habéis hecho referencia a eso, entendéis que esa factura entonces no estaba duplicada realmente y por otra parte, si eso no era así, ¿por qué existe un funcionamiento de contrato? Bueno, no deja de haber dos facturas. Es decir, para pagar un mismo evento, para un mismo evento están los 20.000 euros a Guadalaventos, a la promotora, y están los 18.000 euros que se abona a la cubierta por gastos de producción que entendemos que ya deberían de estar incluidos en lo que se paga a Guadalaventos, que se supone que es la empresa promotora que debería ponerse de acuerdo con el recinto o con el que sea preciso para sacar adelante este espectáculo. Lo que hubo eran dos decretos sobre supuestamente el mismo gasto, que era este de los 18.000 euros. Realmente lo que hay es cuatro decretos. Hay dos decretos que amparan el gasto de los 20.000 euros con Guadalaventos y otros dos decretos sobre la factura de 18.000 euros de la cubierta. A nuestro juicio el fraccionamiento sigue existiendo, porque sigue habiendo dos facturas para pagar lo mismo, el mismo evento. Lo que había antes, y no fue nunca aclarado por el concejal de cultura, es tres. O daba la impresión de que había tres, no dos. Pero en cualquier caso sigue habiendo una duplicidad de facturas. Y lo que sí es evidente, porque clama a los ojos, es que a alguien se le presente una factura en la que no haya ningún desglose. Es decir, si ustedes simplemente hacen una obra en su casa y le cambian el plato de ducha, le pondrán materiales, tiempo de obra, no sé, hacen un albarán, cuánto ha costado el yeso o el cemento. Aquí sí ponen los conceptos, pero no cuestan nada. Pero no costando nada y poniendo expresamente los cero euros de la que era el recinto, que no sé si se puso en el momento en que se emitió la factura, cuando saltó el escándalo, pero en fin, eso nunca lo sabremos, lo que sí sale al final son 18.000 euros justos, que es lo que cuesta unos servicios que, en fin, como un dogma de fe, nos tenemos que creer. Insisto, según el pliego de condiciones, dijete claramente que es gratis. ¿Por qué nos cuesta 18.000 euros? ¿Y por qué estos 18.000 euros en concepto de qué? Es decir, ¿cómo acepta un ayuntamiento este tipo de gastos? Nosotros creemos que ya acabadas las explicaciones políticas, que no han sido ningunas, empiezan las explicaciones ante los juzgados. Es decir, el dinero de los vecinos es una cosa muy seria, el patrimonio de todos los leganenses, como para que se lo tomen a broma algunos de los responsables municipales, como ha pasado en las últimas fechas. O sea, que la cubierta hace una factura al ayuntamiento y por qué no se la hace a Guadaléventos, que es la que realiza el acto. ¿Y por qué pagamos a Guadaléventos? ¿Y qué es lo que, en la factura de Guadaléventos, qué es subvención? Sí, en la factura de Guadaléventos, que también la teníamos por aquí, lo que dice es gastos por representación de la ópera Carmen el día 12 de diciembre dentro de la programación de Navidad. Uno puede entender aquí que están también los gastos de la producción misma del evento, incluso del propio alquiler de la cubierta, que debería en todo caso pagarlo el que lo organiza. Pero si lo hacemos vía ayuntamiento, que el ayuntamiento se ha convertido en un máximo colaborador para este evento, ya le gustaría a todos los empresarios de Leganés, a todos los que tienen, pues desde empresas periodísticas, a empresas hosteleras o empresas de zapatos, que el ayuntamiento se mostraba tan generoso en las subvenciones y en el apoyo. Es decir, es que incluso las entradas del evento se suministraron en los edificios municipales. Entradas, es decir, que tenía ánimo de lucro esta empresa al llevar a cabo. ¿Se han presentado en el medio? Pues fue un bastante fracaso. Es decir, el aforo estamos en torno a los 8.000 plazas y yo creo que no se llegaron a 2.000, 2.500. Es decir, un evento además que fue promocionado, hubo ruedas de prensa de todo tipo. Creo que vino hasta el señor Cacos Enante a promocionar el evento con bastantes fechas de anterioridad. Se pegaron carteles por toda la ciudad, incluso colaboraron las casas regionales para difundir este evento y se obtuvo una entrada bastante ridícula. Y que para una entrada tan ridícula nos ha salido bastante caro a los vecinos de Leganés. Y sobre todo porque creo que hemos descubierto un modus operandi que creo que se frenó en la pasada legislatura, debe ser de las pocas cosas así correctas a nuestro juicio que hizo el Partido Popular, que era el pagarle vía indirecta, vía efecto colateral, al señor de la cubierta por el uso gratuito de la plaza de toros. Es decir, esta fórmula de yo uso la cubierta pero al final te termino pagando, aunque el empleo es gratis, la han vuelto a recuperar los nuevos responsables políticos del Partido Socialista. Eso que en una nota de prensa el señor alcalde hablaba como recuperar la leal y sana colaboración con la cubierta. Pues bien, yo simplemente animo a todos los empresarios de Leganés, grandes, pequeños y medianos, a que también soliciten esa leal y modesta colaboración del Ayuntamiento de Leganés. Yo creo que aquí hay un agravio comparativo además con el resto de empresarios del municipio. El penúltimo ejemplo que había de esto fue la visita de Evo Morales que casualmente fue legislatulado en el 2017-2011 exactamente el mismo modus operandi. La coincidencia es que gobierna el mismo equipo de gobierno. Entre ellas ya no ha sucedido, desde esos cuatro años no ha sucedido el pago ni duro a Julio Torres al que salió a la cubierta. ¿Es un modus operandi habitual del gobierno nacionalista? Nosotros entendemos que sí. Y que además también, y esto es un juicio de valor, pero que esperemos que la investigación judicial lo depure, es una manera indirecta de pagar los supuestos toros gratis. Es decir, vimos muy ufano al alcalde y al concejal de festejo decir que los toros iban a ser gratis, los encierros iban a ser gratis. Incluso este año tuvimos cuatro días de encierros, algo que encima lo vendían como algo espectacular, estupendo, pero claro, en este mundo, en el capitalismo en el que vivimos, la gratuidad no existe, por lo menos no si no está establecida en un contrato. Claramente, como entendemos que esto es un pago en especie, que se utilice en 14 días gratis la cubierta es porque se paga un canon muy pequeño por el uso de la plaza de toros, es decir, el concesionario paga, estamos hablando en torno a 1.000 euros al mes, que eso es un alquiler simbólico, pero claro, tiene una contraprestación que es los 14 días gratis, el organizar los toros, los festejos taurinos en las diferentes fiestas patronales y creemos que es ese modus operandi el que ha vuelto a resucitar el gobierno socialista y que lo unida. Pero en esta ocasión, desde Unión por Leganés, no nos vamos a limitar a la crítica política, sino que vamos a llevarlo a los juzgados, como ya hemos hecho. En Unión por Leganés no nos gusta amagar, sino dar y ya está en manos de la justicia y que decida lo que corresponde a oportuno. Es una referencia que ni en el año pasado ni en este había constancia de las solicitudes de los 14 días que reconoce el Diego. Esa información es vía la cubierta del Ayuntamiento de Leganés, de que no existen, de que no se han solicitado formalmente, pero además creo que, hablo de memoria, el año que reconoce una fecha para las solicitudes de los días. Dice que al principio del año natural, no establece un periodo concreto, pero bueno, al principio del año natural, el sentido común nos dice enero, febrero, marzo, todo lo más. No, lo único que hay es un correo electrónico remitido por la propia concesionaria en la que dice al Ayuntamiento los días que ha usado la cubierta. No habla ni al amparo del pliego, ni gratuitamente, y dice casualmente que son los días 12, 13 y 14 de diciembre. Es decir, nada a principios de año, nunca los 14 días, es decir, el Ayuntamiento no ha utilizado los 14 días y de este año en concreto, estamos hoy a 29 de marzo, no nos consta tampoco que se haya pedido formalmente ningún día de uso gratis por parte del Ayuntamiento de la cubierta. Pero vamos, gratis para el común de los mortales a 18.000 euros, a 15.000 euros, a 25.000 euros para los señores del Partido Socialista Izquierda Unida que consideran que, hombre, que abrir y cerrar la cubierta, encender las luces y apagarlas o poner un podio, pues que cuesta eso, 18.000 euros. Pero yo pregunto, cuando el señor de la cubierta organiza la fiesta de Nochevieja o de Año Nuevo y obliga a que allí haya un incremento de presencia policial y que toda la basura que se genera por un evento como este también incrementa los servicios de limpieza, ¿el Ayuntamiento luego le pasa una factura a los de la señora de la cubierta? ¿A que no? Pues entonces, ¿por qué el señor de la cubierta nos pasa una factura por unos conceptos que además no explican y justifican y cuando en un pliego dice que es gratis? ¿Por qué cualquiera de estos desgloses supuestos desgloses no los pone el propio Ayuntamiento de Levanés? Es decir, el electricista que no sabemos cuánto nos cuesta pero que al final llega a 18.000 porque no lo pone el Ayuntamiento de Levanés. El toro mecánico, el personal del recinto de taquillas, también nos cobran supuestamente por eso. Personal de plaza nocturno y personal de plaza diurno. Grupo electrógeno, que yo sepa, también el Ayuntamiento podría conseguir ese material. Coordinador de recinto, enfermería y ambulancia. ¿Alguien vio la ambulancia de la enfermería para el evento de Carmen? Yo no lo vi, pero enfermería y ambulancia. Pero ninguno de los casos dice que ha costado. Esto es una tomadora de pelo muy seria y ya llega el momento efectivamente que un juzgado se lo tome muy a pecho y actúe en consecuencia porque, insisto, el dinero de los vecinos no está para malversarlo, presuntamente malversarlo. ¿Hay factura de los carnavales todavía? Estamos buscándola. Lo que ha dicho público, estamos trabajando en ello, públicamente, en el último pleno, dijo que había costado 13.300 euros. ¿Por saber quién montó el escenario? Claro, no, y por saber cómo la están camuflando. No sé cuánto nos va a costar el cuadro eléctrico o el coordinador o el toro para que al final llegue a 13.300 euros. Es que, en fin, es para tomarse la broma pero es una cosa muy seria. Es decir, que estamos hablando de algo tan cantoso, algo tan chapucero que entendemos que van a tener que responder mucha gente sobre esta cuestión. ¿Y os habéis puesto en contacto con el de la cubierta que se ha dado con él? No, es decir, esto no es una denuncia contra el de la cubierta. Esto es una denuncia... La cubierta se comunica con el ayuntamiento pasándole la factura. Está en el papel del ayuntamiento el rechazar la factura o el exigir explicaciones de que detalle el gasto en qué consiste cada cosa o está en la labor del propio ayuntamiento el velar los intereses de los vecinos, que es lo que nosotros estamos haciendo. Velar por los intereses de los vecinos. Yo entiendo que si cualquier empresario pasa una factura al ayuntamiento y al final el ayuntamiento se la paga, pues la culpa no la tiene el empresario de turno. La tendrá el ayuntamiento o el responsable político funcionarial que da el visto bueno a que salga dinero de los vecinos sin explicación aparente. La justificación que daba precisamente el ayuntamiento tenía que ver con el hecho de que ellos no estaban pagando por el alquiler que sería lo que estaría recogido en esos 14 días del empleo entendemos entonces que este evento estaría recogido dentro de esos 14 días sino que esos 18.000 euros irían precisamente a pagar esos gastos que ha detallado ¿dónde veis vosotros las... Pues es muy sencillo si los encierros son gratis por pliego de condiciones ¿cuánto paga el ayuntamiento por el uso de las instalaciones de los encierros? Es decir por coste por electricista de cuando hay encierros la limpieza de cuando hay encierros la enfermería ambulancia cuando hay encierros ¿cuánto paga el ayuntamiento? ¿pasa alguna factura a la cubierta por esos gastos extra indirectos cuando se prestan los encierros? No, ¿verdad? Pues es una prestación igual de gratuita que los 14 días del pliego No sé si no hemos explicado la situación el símil Si no pagamos ninguna cosa indirecta o colateral cuando se cerraron los encierros que por pliego deben ser gratuitos tampoco deberíamos de prestarlo o de pagarlo por el uso de esos 14 días gratuitos En cualquier caso es que en el pliego de condiciones no lo explica no lo reglamenta no dice cómo se tiene que hacer entendemos que hay cosas que incluso el propio ayuntamiento podría hacerlas por su propia cuenta ¿Quién nos dice a nosotros que estos son precios de mercado y no están inflados? Es decir, el ayuntamiento está obligado a tener un control de en qué paga las cosas Es decir, ¿cuánto costa el electricista? Que no lo sabemos ¿Cuánto costa el toro? Y la calefacción y el grupo electrógeno no lo sabemos Lo único que sabemos es que el alquiler del recinto es del único que se preocupan de poner 0 euros y de que al final nos salgan 18.000 euros justo Eso es lo único que sabemos Yo creo que esto en blanco y en botella leche Esto es un acuerdo entre el privado Agua de Eventos es una empresa privada que hace un evento privado y el ayuntamiento le subvenciona Agua de Eventos es el que tiene que contratar la cubierta La cubierta es la que tiene que pasar la factura a Agua de Eventos que para eso está subvencionada a santo de que el ayuntamiento tiene que pagar el alquiler ¿Ha habido alguna aspiración en pleno sobre esto? No Según el concejal Luis Martín de la Sierra traía a la ciudad un evento extraordinario es decir casi un eclipse de estos que suceden cada 75 años y que gracias a ese magnífico evento que iba a poner la Leganés en el mapa mundial del espectáculo y de las artes pues teníamos que apoyarlo y además que pagar 20.000 euros que es lo primero que dijo es decir las informaciones primeras era que iba a costar o a que el ayuntamiento le iba a suponer entre 12 y 18 ya hemos visto que de 12 y 18 nada nos vamos a mínimo a 38 dijo que como era un caché muy elevadísimo lo que era traer un evento como este pues que era razonable que el ayuntamiento en su afán por impulsar el noble arte de la escena y de la orquesta pues que abonar ese dinero de todos los vecinos para abaratar además para abaratar las entradas no eso nunca lo dijo eso nunca lo comentó eso nunca lo explicó y ha sido a raíz de las iniciativas permanentes de Unión por Leganés exigiendo el saber cuánto había costado esto realmente es cuando hemos ido encontrando estos papeles insisto esta factura que tiene registro de entrada 14 de diciembre de 2015 no ha sido hasta la semana pasada o hace 10 días cuando se nos puso en nuestra disposición tiene bemoles una factura que tienen ellos perfectamente unos pliegos que en fin ya me dirán que con una administración no tengo un pliego sobre algo tan importante como la cubierta eso es como dar un botón imprimir y sacarlo y la factura pues ir al libro de facturas e imprimirla tardan 0,1 segundo bueno pues han tardado tres meses y a base de presión de implicaciones de que la comisión de contratación expresamente la haya solicitado que haya algo turbio en esta cuestión es más que evidente y con otra pregunta de otro compañero ahora no recuerdo cuando ha preguntado por lo de los carnavales lo mismo ¿dónde está la factura de los 13.300 euros de los carnavales? pues todavía no lo sabemos algún día aparecerá no sabemos cómo pero evidente que tendrá que aparecer en el cartel en el cartel de cartel aparecía el logo del ayuntamiento y el logo de un L el ayuntamiento no sabemos en calidad de que hay un L en calidad tampoco porque es que el ayuntamiento no cuesta como mi organizador mi colaborador del evento simplemente aparece el logo en el cartel bueno yo creo que cuando ha puesto el dinero que ha puesto el ayuntamiento y cuando las entradas se han distribuido en los propios edificios municipales yo creo que ha sido bastante colaborador del evento en cuanto a un L no tengo la más remota idea de por qué un L aparece ahí no sé si es que el empresario de Guadalaventos está en un L si el de la cubierta está en un L o porque el de un L quería estar en el cartel no tengo ni idea de por qué estaban en el cartel si coinciden entre las facturas la celebración del evento si, si, no, no si las facturas viene bien claro solo la de la cubierta realmente no dice para qué es pero vamos es lógico que siendo 14 de diciembre y habiendo luego remitido un correo electrónico diciéndose que el uso es por estos días nos referimos a eso y siendo 18.000 euros que es lo que dijo el concejal de Cultura y Festejo que es lo que había costado el alquiler del recinto pues bueno esta es evidente pero la ópera es de Sofía si, si, es del 12 de diciembre y la de Guadaleventos que tengo aquí la factura dice bien claro en el concepto que esta sí que lo detalla colaboración del Ayuntamiento Leganés con el musical Ópera Carmen de Salvador Tábora celebrado el día 12 de diciembre en la Plaza de Toros en la cubierta y aquí la fecha también es de 14 14 de diciembre casualmente la suma da también un número redondo como son 20.000 euros pero bueno, en fin son casualidades las entradas tampoco están subvencionadas porque estaban 50 euros estaban desde 15 a 50 euros aquí tenemos bueno, aquí pueden ver el cartel que creo que este señor es Cacosenante, ¿no? con Luis Martín de la Sierra el señor Santiago Belente y este señor que desconozco quien puede ser una nota de prensa o una rueda de prensa en la que dio difusión amplia difusión sobre esta cuestión y aquí dice precios de entradas por zona y lo tenía que apuntado que era entre 15 a 50 euros 15 euros la de menores o de más jóvenes y 50 euros la entrada VIP en fin al de 50 euros no sé cuánto le subvencionaron pues si no hay ninguna otra pregunta pues encantado y muchísimas gracias por todo gracias